Los artículos expuestos en este programa no pretenden diagnosticar y o curar ningún tipo de enfermedad, ni tampoco sustituir algún tratamiento indicado por un médico alópata. No nos hacemos responsables por la utilidad que se le dé a esta información. Vitalízate fue presentado por el Centro de Orientación y Consejería Integral para la Familia Vida Vital.